La reacción del gobierno, luego de las declaraciones del presidente sobre que la crisis mundial había llegado al Perú, las intervenciones del ministro de Economía en relación a que las vacas flacas se venían y que había que prepararnos para ello, sumado a lo que anteriormente había pasado con Repsol y lamentablemente con el caso Conga, el gobierno ha reaccionado y ha empezado a transmitir conceptos y elementos más positivos, se ha hablado que el Perú tiene fortalezas para poder enfrentar cualquier dificultad que venga de afuera, ha empezado a dar puntos específicos de las acciones que va a tomar en cuanto a agilizar las inversiones, se ha conformado un grupo especializado en el MEF para ver una cartera de proyectos, se está trabajando en ello, por lo tanto de parte del Ejecutivo ha habido un giro en un momento oportuno luego de los antecedentes que he mencionado que conducen a que el sector empresarial pueda reaccionar en la vía positiva, más aún si empezamos a palpar, a ver de manera más tangible los resultados de esta acción que está tomando particularmente el Ministerio de Economía y Finanzas por generar un ambiente de negocios más favorable. A ello se suma que la cierta desestabilización que se había generado, la volatilidad que generó las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos en el sentido de que iba a iniciar el retiro de la cantidad de dinero, de dólares que ha emitido la Reserva Federal, acordémonos que compra 85 mil millones de dólares mensuales en papeles. Eso ya lo asimiló en alguna medida el mercado, ha sido postergado, probablemente esto se posterga hasta fin de año. Entonces, todos esos elementos externos e internos han permitido que la confianza que había, se había ubicado en el cuadrante pesimista en julio, estaba en 48, haya retornado nuevamente en septiembre, en este mes, a 52, al cuadrante optimista. Y paralelamente ha permitido que las expectativas empresariales, de pari-pasu con la confianza, hayan empezado a mejorar. Entonces, el ambiente en cuanto a que las inversiones se retomen, que es fundamental en el corto plazo sobre todo para generar empleo y mover la economía, vaya en sentido adecuado. Los medios de comunicación social, escrito, radial y hablada, sin duda tienen una enorme presencia en el país y a nivel mundial y juegan un rol muy importante. Si reconocemos eso, la respuesta automática es que sí, que tienen algún efecto, algún impacto. Pero no podemos olvidar de que si bien pudiera tener alguna participación en el movimiento que se puede dar a la confianza o a las expectativas empresariales, el empresario peruano está bien informado. La misma tecnología le permite al empresario peruano estar muy bien informado. Tiene acceso, no solamente a los diferentes medios de comunicación social, sino a través de la tecnología, del internet, tiene acceso a múltiples informaciones especializadas, se documenta muy bien. Y no solamente el empresario, sino también los analistas políticos, económicos, los académicos, por cierto, con mayor razón. Entonces, estamos hablando de grupos económicos, empresarios, académicos, analistas, bien informados, que hacen su propia lectura.